Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta propuesta totalmente comestible. Hoy os voy a hacer una tosta pizza a los cuatro quesos. Una cosa bien sencilla y que está muy rica y que, en fin, espero que os animéis a hacerla en casa y que me digáis qué rica nos ha sabido. Bueno, este queso os lo quería dejar aquí para que lo vierais porque, bueno, el rurro de cabra ya se sabe cuál es, el queso roquefort también, la mozzarella rallada también. Este queso es el típico queso de bola holandés, amarillo. Bueno, pero hay otros quesos así amarillos en el mercado, en diferentes países. Yo he utilizado este, pero podéis utilizar cualquier otro queso de estos que son así, tipo, muy cremosito, amarillos. Ahora apúntame bien todos los ingredientes y, a la vuelta, montamos esto en el menos de lo que canta un gallo. Y aquí estamos poniendo tomate, poniendo tomatito, tomate frito, cubriendo bien todo el pan con generosidad. Ahora le ponemos un poquito de orégano. He dicho un poquito, no tanto. ¡Ahí! 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 ¡Qué rico nos va a saber! Ahora, esto lo dejaré aparte, lo cubrimos bien con la mozzarella rallada. Bien cubiertito, ¿eh? A ver, esto es de queso. O sea, no os asustéis de ponerle queso. ¿Eh? Hay que ponerle queso abundante. Ahí. Esto lo ponemos porque si no, luego no se va a comer. Que no le falte alegría a este plato. A ver, a este le voy a poner de aquí. ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Ya me estoy, ya me estoy enredamiendo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ponerle un trocito de queso azul por aquí. A ver, voy a sacar una cucharilla limpia. Un tenedorcito mejor. No quiero tocar este queso con las manos porque es muy fuerte. Y me va a dejar, me va a dejar un sabor en las manos. En fin, como muy fuertecito. A ver, ahí. ¿Dónde vas? Que no te vas a escapar. Así. Así. Muy bien. Bueno, esto ya veis que más o menos lo estoy haciendo en directo, ¿eh? O sea, solamente he hecho el corte para organizarme todo el trabajo, ¿eh? Y quieto. Que me dejaba el queso. ¡Ay! Se queda pegadito. Y esto, pues la verdad es que es una... Una merienda cena muy rápida, ¿eh? Podéis hacer en casa sin ningún problema. Porque esto se hace muy rapidito. Yo he utilizado estos cuatro quesos. A ver, considero... Que la mozzarella rallada es imprescindible. A partir de ahí, podéis utilizar los que más os gusten. ¿Eh? No vamos aquí a andar... Este aquí. No vamos a andar aquí discutiendo. ¿Eh? Bueno, esto se pongo así. Y ahora le añadimos aquí lo que se nos ha caído. Este es el queso rulo de cabra. Que está rodeadito de hierba. Para que nos aporte sabor. Le puedes echar rulo de cabra normal, si no te gusta este. O, en fin, lo que te digo. Aplicar un poquito también tus gustos personales. ¿Eh? Porque yo lo que intento con esto es aportarte una idea. A partir de ahí, tú tienes que desarrollar tus gustos. A ver... Este aquí. Vamos a ponerle unos cuantos trocitos así. Más que nada también porque luego nos dé color. ¿Eh? Que las cosas con colorines, ¿eh? Como que apetecen más. Bueno, las croquetas son blancas. Y a mí me vuelve loco. No sé. En fin. Hay teorías para todo. ¿Eh? Bueno, pues mirad. ¡Eh! Quieto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si vas a entrar aquí. ¡Ay! Qué mal rato vamos a pasar. Qué mal rato vamos a pasar disfrutando de estas tostapizzas. Bueno. Y nutritivamente hablando, son fabulosas, ¿eh? Quieto ahí. A ver. Me quedan dos trocitos. Uno para aquí. Y otro aquí mismo. Y como de esto me quedan también dos trocitos. En esta grande se voy a poner. Y en esta grande también. No vamos a desperdiciar nada. Bueno. Yo he tenido el horno calentado a 160 grados, ¿vale? Entonces ahora le voy a poner 200, no, es demasiado. A 190. Lo metemos dentro. Y esperamos a que se haga. Y en breve os enseño el resultado. ¿Os parece bien? Ahí en el jacuzzi se van a poner perfectas. Esto no sé si dejártelo comer a ti, porque esto es pecado. ¿Eh? Apago el horno. Mira. Madre mía. Qué maravilla. Qué aromita. Qué gustito. Qué placer. Amigos. Amigas. Esto lo tengo que dejar enfriar un poquito antes de meterle mano, porque esto no se puede ni comer ahora. Pero dentro de tres minutos, esto ha desaparecido. Os lo aseguro. Ya veis. El trabajo escaso. La satisfacción máxima. Hasta siempre, amigos. Adiós. 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 Adiós.